Esto es parte del programa contigo en la distancia movimiento de arte en casa de la secretaria cultura federal este curso va para aquellos fotógrafos que hacen retrato y con el cual se enfrentan a pequeñas imperfecciones que tienen las personas en la piel como pueden ser arrugas espinillas barros o cicatrices y tiene la característica de que es no destructiva y que conserva la textura de la piel entonces lo vamos a hacer de la manera más sencilla y rápido posible comenzamos bien aquí estamos esta es nuestra imagen es una imagen bastante complicada ustedes por lo general no van a necesitar algo así de exagerado pero bueno ejemplifica muy bien lo que logra esta técnica antes que nada damos control j para duplicar nuestra capa esta la titulamos l y f que significa low frequencies para ubicar bien lo que estamos haciendo después vamos a filtro filtro gaussiano y le aplicamos un radio de unos 5 píxeles hacemos ok regresamos a la de abajo le damos control j a esta la vamos a titular hf que es high frequency o frecuencia alta esta la vamos a subir nos vamos a imagen aplicar imagen aquí ustedes estén seguros de que están seleccionando la capa de abajo que es la lf la que tenemos acá abajo que el modo de mezcla está en substraer o substract que la escala está 2 y que el offset está 128 le damos ok y nos vamos aquí a modo mezcla y escogemos lineas light o luz lineal todo vuelve a la normalidad con la diferencia de que ahora en la de abajo la convertimos a objeto inteligente vamos a filtro otra vez filtro gaussiano pero ahora vamos a escoger un radio de unos 20 píxeles aproximadamente bueno puede ser 23 píxeles ahí está le damos ok escogemos la capa de abajo la invertimos y con un pincel escogemos un pincel suave nos comenzamos a pintar y aquí sucede la magia si se fijan estamos eliminando esas imperfecciones pero conservando textura en nuestros poros y piel asegúrense de no pasarse mucho la raya porque aquí se va a notar que la capa de abajo está fuera de foco que es nuestra base pero bueno ya dimos un gran avance falta una pequeña cosilla más vamos a otra vez al de abajo duplicamos estamos a poner textura vamos a pasar hasta arriba volvemos a la normalidad nos vamos a imagen ajustes desaturar una vez que está gris le damos clic derecho convertir a objeto inteligente vamos a filtro otros y high pass le damos clic le pongo un radio de 2 píxeles aquí le damos ok y este lo pasamos a linear light otra vez si se fijan se ve muy muy nítido entonces seleccionamos la capa con el layer seleccionado apretamos alt y le damos en máscara para meter una máscara en negativo en positivo entonces aquí lo único que tenemos que hacer es con el otra vez con el pincel comenzar a pintar en algunas áreas que queramos que tengan más nitidez como puede ser la mejilla la punta de nariz y a lo mejor los labios y aquí está ya el efecto completo o el retoque completo antes y después espero haya sido de su agrado nos vemos pronto nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.